hoy 25 de enero celebramos la conversión de san pablo la sagrada biblia en el capítulo 9 de los hechos de los apóstoles narra así la conversión de san pablo saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de damasco para que si encontraba algunos seguidores de cristo los pudiera llevar presos y encadenados a jerusalén y sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de damasco de repente le rodeó una luz venida del cielo cayó en tierra y oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues él respondió quién eres tú señor y oyó que le decían yo soy jesús a quien tú persigues pero ahora levántate entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto pero no veían a nadie saulo se levantó del suelo y aunque tenían los ojos abiertos no veían nada lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en damasco pasó tres días sin comer y sin beber había en damasco un discípulo llamado ananías el señor le dijo en una visión ananías el respondió aquí estoy señor y el señor le dijo levántate vete a la calle recta y pregunta en casa de judas por uno de tarso que se llama saulo mira él está en oración y está viendo que un hombre llamado ananías entra y le coloca las manos en la cabeza y le devuelve la vista respondió ananías y dijo señor he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre el señor le respondió vete pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre hasta los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de israel yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre fue ananías entró en la casa le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo hermano saulo me ha enviado a ti el señor jesús el que se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del espíritu santo al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado tomó alimento y recobró las fuerzas estuvo algunos días con los discípulos de damasco y enseguida se puso a predicar en favor de jesús en las sinagogas o casa de oración y decía que jesús es el hijo de dios todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían no es este el que en jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de jesús y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión pero saulo seguía predicando y demostraba a muchos que jesús es el mesías el salvador del mundo saulo se cambió de nombre por el de pablo y en la carta a los gálatas dice cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no lo conocían la verdadera religión me fui a arabia luego volví a damasco y después de tres años subí a jerusalén para conocer a pedro y a santiago las iglesias de judea no me conocían pero decían el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir y glorificaban a dios a causa mía apóstol san pablo que tu conversión sea común ideal para todos y cada uno de nosotros que también en el camino de nuestra vida no llame cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad a las buenas obras y al apostolado si lo que busco es agradar a la gente no seré siervo de cristo gálatas 1 10 palabra de dios y alabamos señor san pablo apóstol ruega por nosotros